Llegando al Tide Square, ahí están las luces que identifican lo que es el Corazón de Monja y de Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Tienen los letreros y los paneles luminosos que hay, súper hermoso. Una experiencia hermosa, el vivir en Nueva York. Están los muñecos. Llegamos a la 42. La famosa 42. Miren las luces, todas las luces que hay. Algo hermoso. Miren. Aquí está el tren. Es un alquiler, un alquiler. Es un alquiler. Es un alquiler. Esto es un alquiler. Todo un hátalo. Miren todos los paneles que hay. Si vienes a Nueva York, no te olvides pasar por el Tide Square. La pared entre los tres. ¡Mexico! Todos los paneles luminosos Estamos dando una vuelta de 360 grados para que vean Vamos a seguir avanzando por allá ¡Pero el viejo está disfrutado! El hombre araña y Spiderman Encontramos a Spiderman y el hombre araña ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Si, no! ¡Pero bello! Gracias.